La peste en el ambiente y los ladridos es el prólogo de lo que esta historia encierra en Villas de Guanajuato, con un escenario de horror que se repite a lo largo y ancho de la ciudad. En una casa, propiedad de un veterinario que se supone debería poner el ejemplo, hay varios animales en condiciones de higiene deplorables. Perros, conejos que se fueron muriendo por estrés, tortugas y hasta un cocodrilo pequeño, reportan los vecinos, hartos de no poder ni tender su ropa porque se apesta por la inmundicia en que viven los animales, sin limpieza, sin sacarlos a pasear para que saquen sus energías contenidas. A los animales no se les limpian sus desechos hasta que apenas si pueden caminar entre ellos. Entonces, imagine el suplicio de los vecinos en temporada de lluvias, donde las heces fecales, los orines y el agua formaban un lodo pestilente que calaba hasta en la nariz y la garganta. Hay una perrita aislada en una azotea y cuando entra en celo genera problemas entre los otros caninos, quienes insisten en tratar de saltar a donde se encuentra. Los vecinos reportan que la perra está ahí desde hace cinco años y nunca la han sacado a pasear. Su vida, al igual que la de los otros animales, se circunscribe a patio y azotea entre heces fecales, jaulas y cobijas hechas jirones entre el polvo y la humedad. Cabe mencionar que los vecinos ya han hecho los reportes pertinentes a las autoridades correspondientes, pero no ha habido respuesta. La policía ambiental ha brillado por su ausencia en la atención de las condiciones deplorables en que se encuentran estos animales en el 114 de Villa Doctor Mora.